Continuando que el programa sigo bien, así no estamos aquí con Oswald Peraza de Venezuela. Oswald, bienvenido a Nueva York, ¿cómo estás? No, no, todo bien, gracias a Dios. De verdad que emocionado por estar aquí de nuevo. Sé lo que queremos estar, ¿sabes? En Grandes Ligas. Y nada, aquí ayudando al equipo, aportando cada oportunidad que nos den de dar, ¿sabes? Lo máximo. Al final del día del triunfo del equipo, que eso es lo que queremos. Oswald, para la gente que no te conoce a ti, ¿cómo fue que tú ingresaste en el béisbol? ¿Cómo fue que tú tuviste ese amor por el béisbol? Eso fue desde pequeño, en los tres años mi papá me metió en una escuelita allá donde yo vivía, en Sarare. Y desde ahí fui creciendo, ¿sabes? Siempre me la pasaba con un bat, una pelota, en mi casa. Y, ¿sabes? Siempre tuve ese amor por el béisbol. Y así fue creciendo, creciendo, y hasta que entré a la Academia José Luis Montero, Futura Star, en Marquesimeto. Y de ahí me quedé con ellos hasta que firmé a los 16 años. ¿Y cuándo fue que tú te diste cuenta que había talento para una firma? ¿Eso es lo que tú querías hacer por el resto de tu vida? Conchale, como a los 14 años, ¿sabes? Cuando ya tú entras en ese ambiente de lo que es la Academia, al principio, ¿sabes? Se me hizo un poquito difícil porque yo no era de tener fuerza. Lo mismo era jugar en el, ¿sabes? Jugar y ya. Y se me hizo un poquito difícil para la firma por eso, porque como no tenía mucha fuerza, pero nada, los Yankees me dieron la oportunidad y mira, aquí estamos, gracias a Dios. Entonces, mire, yo me imagino que tú fuiste mucho el tryout. Mucho. Y siempre buscan un defecto. Ah, no, que no tiene tamaño. Ah, no, que no tiene. ¿Qué es lo que ellos decían y qué es lo que pasa por la mente de un joven cuando uno va a una firma y uno se ha forzado día tras día y después le niegan a firmar uno? ¿Sabes? Es difícil porque tú dejas los estudios por entrar al béisbol y cuando estás en ese momento tú dices, wow, ¿qué puede pasar con mi vida? ¿Sabes? Dejé de estudiar para meterme aquí. Pero, nada, de verdad que siempre trabajé. Yo, ¿sabes? Me decían que, concha, tienen que agarrar más fuerza, comer más, agarrar más peso. Y, ¿sabes? Me puse a trabajar en eso y gracias a Dios se me dio la oportunidad con los Yankees y de verdad que, o sea, yo desarrollé tarde. Yo desarrollé mi fuerza como a los 18 años. ¡Wow! Sí, que fue que empezaba a dar honrón y eso. Pero, nada, de verdad que, o sea, estamos aquí gracias a Dios y... Ahora dime, yo me imagino, mira, en ese transcurso que uno está buscando en la firma, alguien te escogió a ti por la mano y te dijo a ti algún consejo. Porque uno siempre está dispuesto a decirme, quizás yo no estoy hecho para el proletario porque no he crecido, no soy 6'5", 6'2", lo que ellos quieren. ¿Quién fue el que te escogió y te dio ese consejo de que manteniera tu cabezal? Principalmente mi papá. Mi papá siempre estuvo ahí conmigo cuando yo no quería, ¿sabes? Como que seguir porque no era fácil, pero, nada. Y también José Luis, el de la academia, fue el que siempre estaba ahí encima mío. Y yo, mira, que tú tienes chance, que tal, que aproveche. Y siempre esas estuvieron ahí encima mío y, a la gracia, ya estamos aquí. Ahora, una cosa es cuando tú buscas las firmas y después tú estás en la Liga Menores, que es totalmente diferente de estar en Venezuela y venir a un país que tú no conoces el lenguaje, el idioma, la comida. O sea, yo imagino que en dos o tres ocasiones tú dijiste, voy a dejar de ir. Eso te, te, y no lo hiciste, obviamente, pero tiene que pasar por la mente de él. ¿Sabes qué? Difícil. Es difícil porque somos chamos de 16 años que, ¿sabes? Siempre estuvimos con nuestro papá. Y venirnos así a otro país se nos hace muy difícil, pero es lo que nosotros queremos hacer, es nuestra vida. Y de verdad que, yo le digo a todos los chamos, cuando tengo la oportunidad de ellos, de decirle a ellos, aprovechen que cuando ya tú estás aquí arriba, esto es, ¿sabes? Vale la pena el sacrificio que tú pasas. Porque no es nada fácil, pero vale la pena. Yo siempre, cualquier chamo, mira, ponle pasión por lo que estás haciendo, porque de verdad, cuando estás aquí, eso es una hermosura. Yo imagino entonces, oye, que, y cuando tú subiste a la grande liga, entonces, que te pusiste esas rayitas de los Yankees, y viniste a este estadio, y todo estaba listo por ti. Y a mí eso tiene que ser un gusto que yo no puedo experimentar. No, eso es, eso es algo que de verdad no, no te lo puedo explicar, porque yo siempre crecí siendo fanático de los Yankees y de Boston. En mi cuarto siempre había fotos de Yankees y Boston, ¿sabes? Como esa rivalidad. Y, ¿sabes? Me dio la oportunidad los Yankees y, ¿sabes? Tuviste el cielo abierto con eso, ¿verdad? Sí, y cuando tú llegas aquí, que tú dices, cuando yo iba camino al estadio por primera vez, yo sentía la mariposita, porque tú dices, wow, grandes ligas, o sea, ya estamos aquí. Y me imagino que ese otro nivel, cuando tú oyes tu nombre pronunciado aquí, tú estás hablando con los Yankees, tú vas a ese clubhouse, y tú dices, wow, men de Venezuela, ¿dónde yo estoy? Siempre que voy llegando al estadio, siempre le tomo una foto y se la mando a mi mamá, como que, wow, mirante, ¿sabes? Donde juego, como que siento... Y dime de tu papá, entonces, cuando tú llegaste a la grande liga y firmaste, y tu mamá, yo imagino que a nivel económicamente también ellos vieron el cielo abierto y le dieron, gracias a Dios, que tú llegaste. Sí, de verdad que cuando tú firmaste, ¿sabes? Mi firma no fue por mucho, pero, ¿sabes? Nos ayudó mucho. Este, compré una casa, fue lo primero que hice, para darle la comodidad a mi familia. Y, ¿sabes? Se nos ponen las cosas un poquito más fácil. Y, o sea, ahorrando. Sí, brujo. Y, nada, de verdad que... No es fácil. No es fácil. Ahora, tu relación con Luis Sojo. Háblame de Sojo. Ese es mi papá, Luis Sojo. De verdad que él me ayudó demasiado cuando fui creciendo, cuando estuve en la Rookie, lo que fue él. Wow, siempre estuvo ahí aconsejándome. De verdad que para mí es un orgullo a seguir. Porque, ¿sabes? Luis Sojo, todo el mundo sabe lo que hizo Luis Sojo por el béisbol. Y, aparte del béisbol, la personalidad que tiene él. De verdad que yo le agradezco mucho a él por todos los consejos que me dijo. Y todavía seguimos hablando, ¿sabes? Siempre le voy a agradecer. Y, nada, que donde esté, le mando salud y muchas gracias y muchas bendiciones. Ahora, mira, tú sabes que ellos dicen que lo más difícil es tú mantenerte aquí en la Grande Liga. Y, obviamente, tú tienes que saber que aquí con los Yankees, en cada posición hay caballo. Sí. Eso hace más difícil y más presión tú ser regular porque, ¿tú entiendes? Con los Yankees. ¿Cómo tú mantienes tu cabeza alta para no bajar? Y no voy a tener la oportunidad aquí. ¿Cómo te dices? No, de verdad que cada vez que llego aquí al estadio, desde la práctica, siempre doy lo mejor de mí. Para cuando llegue la oportunidad, aprovecharle y dar lo máximo y demostrarle que yo puedo estar aquí un largo tiempo, que es lo que quiero, o sea, es jugar siempre para los Yankees porque es mi equipo de toda mi vida. Yo te voy a confesar algo a ti, Oswald, perdón, que te interrumpa. El año pasado yo dije en el programa mío, hey, Oswald debe estar en el equipo de los Grandes. Lamentablemente yo no sé qué hago la división, pero si fuera por mí tú estuvieras jugando ahí día tras día. Sí, Dios sabe por qué pasan las cosas. Yo siempre digo que el tiempo es perfecto y cada cosa llega hasta su momento y nada, estamos aquí de nuevo. Estoy aprovechando cada oportunidad, hoy estoy en tercera base de dar lo mejor de mí y demostrarle que puedo jugar cualquier posición aquí. Sí, o sea, señor, segunda, lo que me pongan, siempre va a estar rey para aportar algo bueno al equipo y dejar la victoria. Hermano, gracias por tu tiempo y cortesía y de verdad. Y yo espero que mañana, el próximo mes, hasta octubre, hasta noviembre, tú seas el de la base. Gracias, gracias por la oportunidad. Cuídate.